¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en el Marvel Future Fight Así como leíste del título, hoy vamos a subir a Satana a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Así que dicho eso, deja tu like y comencemos Esa va a ser mi nueva introducción, así que puedes dejar tu like de una vez y nos vemos del otro lado del mundo Vamos a comenzar presentando a Satana, Satana público en general, Satana dragoncito, dragoncito Satana Satana es un personaje que ya todos los que tienen algo de tiempo en el juego saben que solo se saca en las misiones de Doctor Strange Satana, así como la ven con ese traje de cuero pegado que se le marca a todo el culipandi Pues sí, es un personaje bastante, bastante malo Y antes de que vengas y me tires arena encima porque quieres, tú piensas que Satana es buena No, 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 Satana en 6 estrellas sin uniforme Ah, ojo, sin uniforme, es una reverenda cochinada de personaje, la verdad, no me termina de gustar Y sí, sé que posiblemente vengas y me digas, no, es que Satana es buena, que quién sabe qué Eso es una completa mentira mi querido amigo, mi querida amiga Tú y yo sabemos que en realidad Satana es muy mala, es un personaje bastante básico Tiene todas las habilidades o está hecha para que todas sus habilidades sean removidas Que llegue un jefe mundial y de un madrazo la tumbe y la mate el asesino Perdón, perdón, Family Friendly Dragon Y pues sí, esa técnicamente Satana, Satana es un personaje que está quieto Y que le gusta que le peguen duro contra el muro Y pues sí, casi hace un minuto venciendo a Raina Pero sorpresa que me he llevado, he estado bastante sorprendido Es gracias a la nueva actualización de Marvel Legacy A Satana le dieron un nuevo look De pasar de tener un traje de cuero pegado negro Pasó a tener un traje de cuero rojo pegado Que también se le marca muy bien del Kulipandi Pero bueno, esos detalles yo creo que todos ustedes ya se dieron cuenta Pero lo importante aquí y lo que hay que recalcar Es que si recuerdan la vieja Satana que no se movía del medio Pues esta nueva Satana, claro que lo hace y lo hace bastante bien Sin albur, sin albur Pero es que vean nada más La habilidad número 4 nos ayuda a salir del mapa La habilidad número 5 aturde Y está bastante hardcore a ver si la hace Hazla ahorita de una vez Satana Ya saben, el juego automático siempre hace lo que se le pega la gana Vamos a ver cuánto tiempo gana con el juego automático Porque la habilidad número 4 hace que perdamos un poco más de tiempo Por tanto que se mueve Pero veamos 45 segundos Ya con eso podemos decir Netmarble Shut up and take my fucking money Motherfucking Oh yeah, yeah, diga, diga, diga Y por cierto le quiero enviar un gran saludo a nuestro amigo DowGallDragon Gracias por prestarme tu cuenta nuevamente Y pues tenemos aquí a Satana Gracias a DowGallDragon por prestarme la cuenta Y pues si Estamos en la misión de pícara En la misión de Tier 2 Y como podemos ver Satana tiene un poder asombroso Un poder increíble Se estaba riendo a estos enemigos como si fueran Simples 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 Personajes de nivel 60 Pero no Es picaresca número 4 Ya saben que la número 4 es la misión de Tier 2 Y pues va bastante bien La verdad Este traje técnicamente ya es obligatorio para Satana Con este traje Satana se hace super buena Y es que solamente es necesario que lo vean Es de los personajes en 6 estrellas Que ha avanzado muy rápido en la misión de los X-Men en Tier 2 Eso hay que recalcarlo Porque va bastante rápido Es bastante dinámica Y eso me gusta un chinflo Y pues también cabe recalcar Que de aquí para adelante Las misiones que van a salir en el review Van a salir con el uniforme Porque Satana sin uniforme La verdad es que da bastante pena Tres semanas después De hecho yo también la estoy farmeando Porque es un personaje Que si puedes farmearlo Farmealo Súbelo a Tier 2 Mínimo súbele al equipo más 20 Y cómprale este uniforme Y tienes un piso de tierra de sombras asegurado El que tú quieras Menos los que te digan Que los ataques de fuego No funcionan Entonces Ya saben que es lo que tiene que hacer Este personaje Se lo recomiendo yo Desde el 1000% Marca Dragon Hill Forever Magia Dragon Hill Y pues si Vean Se hizo pícara bastante rápido Normalmente en estas misiones Yo les meto una edición bastante larga Pero creo que La sentí demasiado ágil Y pues me dio Me dio La oportunidad y ganas De poder comentar todo el video Entonces si Satana Satana Agárrame desde el alma La veo La veo con muchas ganas La verdad Vamos a probarla Contra Thanos Normal en Tier 1 Vamos a ver cuánto daño Le podemos ocasionar Y aparte algo que se me había olvidado Comentarles Es que el liderazgo de Satana Es excelente Le da creo que el 60% De aumento de daño de fuego Entonces Por eso ven que también Hace bastante daño Porque sus habilidades Son de fuego Dicho eso Vámonos Bueno Si me jalas desde el principio Pues como que no me divierte La verdad Ok con la habilidad Número 1 Nos podemos Recuperar de salud Ok perfecto La habilidad Número 5 Vean nada más Miren nada más Que belleza Mira nos quitamos un poquito Porque si no nos va a caer En toda la cabezota Es que esta Esta habilidad Número 4 Es lo mejor Que le pudieron haber hecho A Satana Se los juro Se los juro Dragoncito Se los juro Esa habilidad Es increíble Aparte de que El único potencio Que tenemos Es con el equipo Ya saben Esto siempre Siempre va a ser así La potencia Es con el equipo Se usa el personaje Sin cambiarlo Y pues a ver Cuanto realmente aguanta Porque el tema De esquiva de habilidades Va super bien El tema del daño Va super bien Increíble Y pues el tema De que se pueda recuperar Me gusta todavía más Entonces Satana Se esta volviendo Uno de mis personajes Favoritos Fuera de broma Les digo No se como este equipado Ahorita vamos a revisarla Pero el tema de daño Es increíble Este uniforme Super recomendado Para todos Aparte de que La habilidad número 5 Nos da un escudo Lástima que Pues ya saben Que Thanos Le encanta venir Y quitarnos Los escudos Con sus bolitas Mágicas Pero Vaya daño Que ocasiona Es bastante bueno Y bien Aparte se recupera Sola No se si el obelisco Tenga PG Max Eso no lo había visto Pero es que vean Es que párale ahí Párale ahí Porque Matamos a Thanos A Thanos Normal Sin 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 Esforzarnos Literalmente No se porque se me traba la lengua Hasta me pongo nervioso Estoy demasiado hypeado Primero que nada Vamos a enseñar los cromos De la cuenta de Daugold Dragon Para que puedan ver Que son cromos normales Estos cromos Todos los podemos conseguir Todos son muy buenos 100% recomendados Ahora llegamos a la parte Más emocionante Del video Es ver como está equipada La Santa Diabla Satana Porque la verdad No tengo ni idea Y de verdad Quiero verla Está en el lugar Lugal En el lugar 46 mil Y hace bastante daño Imagínate Un top 100 Cuanto daño debe de hacer Tenemos por aquí Todas las recargas Máximos se siente Daño del fuego 107% Yo supongo que es por el liderazgo Que tiene tanto ataque de fuego Ataque de energía 12 mil O sea es una satana Normalona No tiene nada al máximo Pero ah Que daño ocasiona Todo el equipo El más 20 Tenemos penetración De defensa Tenemos 3 habilidades En más 6 Y 2 en 1 Ni siquiera están mejoradas Tenemos la pasiva Que es Recuperación de PG Max Ok Tenemos también Aquí el liderazgo Que es Aumenta el daño de fuego En 70% Mira me quedé corto Me faltó darle un 10% A la satana Que equipo tiene Tiene ojo de halcón Tiene buenos hisos Eso si hay que recalcar No tiene muy buenos hisos Ahora equipo personalizado Que es uno de los secretos Que tiene esta cuenta Que no se como está equipada Daño de fuego Con invencible Con daño crítico Ok Muy buena combinación Por eso tenemos Un daño de fuego Tan alto Y el uniforme Es normal Entonces si Satana Haces muy buen daño Satana te quiero Yo también Sobre No 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 es cierto No es cierto Corta 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 Vamos a subirla A tier 2 Y nuevamente Muchas gracias Compañero Daugoldragon Por prestarme tu cuenta Y dejarme acabarme Tus materiales Muy bien Tenemos aquí Reina del infierno Reina del infierno Probabilidad de activación Al atacar Con 35% Se aplica A enemigo Reduce el 80% De efecto Todas las mermas Usando Usado por el héroe La duración 50% Reduce todos los efectos Potenciadores Bla 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 Disminuye la duración Se aplica a ti Probabilidad Del 100% O sea Ser invencible Por 10 putos segundos Esto es increíble O sea Cada 30 segundos Te vas a ser invencible 10 segundos ¿Sabes la chetada Que es esto? Holy doly Motherfuck Regresemos al inicio Satana Normalita Satana sin ser Extremadamente sexy En tier 2 Como pueden ver Ya se nos activó El invencible Tenemos este escudo De Escudo de PG Max No sé En realidad Si el otro Satana tiene Tal vez sea Efecto de su tier 2 Yo no me acuerdo Haberlo visto Pero si se fijan Vean la lentitud Con la que ataca Si la comparamos Con su uniforme Vaya cuanta mejora tiene Vaya Satana Porque vas bastante lenta Hija mía Me encantaría Que fueras en plan Como flash Por favor Satana Acelere Por favor Satana Métale Pedal Métale Full pedal El uniforme Y es más Lo van a comprobar Es más Voy a utilizar Una Dragon Prediction Vamos a ver Cuanto tiempo hace Sin uniforme Y los voy a aventar Un número 49 segundos Sin uniforme Según yo En tier 1 Con uniforme Hizo como 40 segundos Entonces Mi Dragon Prediction Es que en 25 segundos 25 segundos Se va a hacer La misión de Reina En tier 2 Así que Vamos a ver Si mi predicción Es correcta Pero mira nada más Papu Mira esa agilidad Ah mira Si uso la habilidad Número 5 Wow El juego automático Se la rifó Es que vean Comparen Comparen Satana desaparece Va avanzando por el piso En plan super rápido En realidad La vida como que le dice Bye bye A la vida Se recupera Pum pa Pam pum pim pum Y es que vean Como avanza O sea Cuando usa la habilidad 4 es cuando se hace Medio mapa Chequense Flam Flam Y ahí se quedó Atascada Muy bien Satana gracias Por dejarme mal Pero es que Cuando usa la habilidad 5 Increíble Se vienen Los 25 segundos De emisión Si Miren Si la tine Todos en este momento Dejan su like Y los que aún No están suscritos Se tienen que suscribir Al canal Porque esto es Madafuckingmente épico Y si no la tine También se suscriben Y dejan su like Porque Lo intenté Pero se viene Díganme por favor Tambores dragón Por donde 7 segundos Casi latino 12 segundos más 12 segundos más Entonces yo creo que Todo el mundo Se tiene que suscribir Y pues también Dejar su like Vamos a probar La misión De Picarusky Así que Vean Es que vean La diferencia Ya vieron Con una habilidad Técnicamente Se mató A la mitad De la primera planta Vamos otra vez Por ahí Es que vean Satán Es increíble La verdad Tengo que admitir Que es un personaje Que yo no le veía Futuro en el juego Pero Netmarble Netmarble La supo La supo aplicar bien Lo que pasa Es que cuando A tu juego Le va muy bien En ventas Pues decides Meter Cosas que Ayuden A tus jugadores Y te ayude También en el bolsillo Porque vaya vaya Cuando se ponen Las pilas Se ponen las pilas De hecho Me atrevería a decir Que de esta nueva actualización Este es el mejor uniforme Aún me falta probar El uniforme De Falco Pero este Sin duda Comparándolo con el de Punisher Me ha gustado Mucho más Por mucho Por mucho Y muchísimo Se nota que este personaje Está más pensado También para enfrentar A los jefes mundiales Para la tierra de sombras Para misión Este personaje Está más completo Es que este uniforme Es maravilloso Maravilloso Uniforme Maravilloso La verdad Me quito el sombrero Ante este uniforme Y realmente Se lo recomiendo A todos ustedes Que están viendo este video Si aún no lo tienen Aprovechen la oferta Y dejen a Adam Warlock Para después La verdad Un minuto Y se había hecho Como tres o cuatro Muy bien Muy bien Muy bien Thanos He regresado Para demostrarte Mi gran poderío Vamos Thanos Te voy a demostrar Que aquí mandamos Las Las Iba a decir A ver Mira Si empezamos Si me estás cortando Todas las habilidades Dándome mucho Mucho ánimo La verdad No me siento muy bien No me siento muy bien Con tanto ánimo Thanos Así que si le vas bajando Un poco bastante Te lo agradecería De todo corazón La verdad Deja de darme Tanto ánimo Por favor Deja de darme Tanto ánimo Porque mucho Espera Es que mucho ánimo De verdad Mucho ánimo Te vuelve muy enfadoso Thanos Yo sé que tú tienes Como 40 habilidades Diferentes Solamente utilizas Las mismas Thanos De verdad Vamos a calmarnos Deja de darme Tanto ánimo Porque tanto ánimo De verdad Cansa 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 De verdad Tanto Tantos ánimos Me cansan Pero ahí está Ya tenemos La mitad de la vida Menos Vuela 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 Sácale palomita Gracias por irte Del mapa Thanos Digo Gracias por cambiarme Toda la jugada Te admiro Te admiro Caranchoa Vuela un poquito Ojo 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 Y pues sí Como pueden ver A Thanos En realidad Le damos Siempre Es que siempre me corta Esa habilidad Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo se las arregla La verdad Dice Mira Ya voy a usar La habilidad 4 Vamos a cortársela La verdad Yo creo que se lo merece Pues no Thanos No Thanos Por favor Por favor Déjame hacer bien Mi trabajo Y ya Por favor Regrésate A donde Regrésate A donde Estabas durmiendo Vámonos Ya A tomar por saco Perfecto Pues dicho eso Así se limpia A Thanos Del juego Con Satana En tier 2 Muy increíble Y pues sí Me gusta Esta nena Ardiente Y pues bueno Espero que les haya encantado Este video Si llegaste hasta acá Deja en los comentarios Ardiente Si dejas ardiente En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo agradezco De todo corazón Tienes mis redes sociales En la descripción Déjame también En los comentarios Qué opinas tú De Satana Qué opinas De este uniforme Qué opinas De esta nueva actualización Y sin nada más Que comentarles Tienes dos videos En pantalla Puedes ir a ver Cualquiera de los dos Porque sé que te va a encantar Recuerda dejar Tu like en este video Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos Hasta la próxima Adiós